Envejecer se resume en perder con el tiempo nuestra capacidad de funcionar biológicamente como humanos, haciéndonos así más vulnerables a enfermedades que puedan llevarnos a la muerte. Si la ciencia y nuestros hábitos lograran de alguna forma mantener la función y composición normal de nuestros órganos durante siglos, en teoría no envejeceremos más. Envejecer no es tener una piel arrugada, orejas largas y piel sobrante en el cuello. Tampoco lo es caminar encorvados y cada vez más lento. Estas son simples consecuencias de que nuestra piel pierde su elasticidad, nuestros huesos se hacen menos densos y el cartílago de nuestras articulaciones se desgasta. Envejecer en realidad se reduce simplemente a la salud de la célula. Millones de células viejas llevan a tejidos viejos, varios tejidos viejos llevan a órganos viejos y finalmente múltiples órganos viejos llevan a un ser humano viejo. Si nuestras células no envejecieran, podríamos tener 80 años y vernos como si tuviésemos 25. Siendo así, es imposible no preguntarnos lo siguiente. ¿Qué debe lograr la ciencia en los próximos 10 años para evitar que nuestras células envejezcan? Y mejor todavía, ¿existen fórmulas naturales que podamos practicar nosotros mismos para disminuir la velocidad en la que envejecemos? Recuerda, si no quieres ver alguna parte de este documental, puedes adelantar al tema que te interese buscando la estampa de tiempo en la sección de descripción. Uno de los aspectos centrales del envejecimiento es la teoría de los telómeros. Los telómeros son estructuras de ADN situadas en los extremos de los cromosomas, funcionando como capuchones protectores del cromosoma. Con cada división celular, los telómeros se acortan y eventualmente llevan al envejecimiento de la célula. Otro mecanismo relevante es el estrés oxidativo y la capacidad del cuerpo para detoxificar estos reactivos o reparar el daño resultante. El estrés oxidativo produce especies reactivas de oxígeno. Estas causan daños significativos a las células, incluyendo el ADN, las proteínas y los lípidos presentes en ellas. Además, la glicación es un proceso en el que los azúcares se unen a las proteínas y lípidos de las células. Esta unión altera la estructura y función de las moléculas y los tejidos. Con la edad, estas uniones se acumulan y contribuyen a enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento. Nuestros hábitos de vida y el ambiente en el que vivimos alteran significativamente nuestro ADN e incluso genera mutaciones en este. Estos cambios se asocian con la edad y pueden afectar la función de los genes implicados en procesos clave de envejecimiento. El envejecimiento, por tanto, es el resultado de una compleja interacción entre estos y otros procesos biológicos, resultando en la acumulación gradual del daño celular que caracteriza a este fenómeno biológico. David Sinclair, profesor de genética en la Escuela Médica de Harvard, es una figura prominente en el campo del antienvejecimiento. Su investigación busca comprender los procesos del envejecimiento a nivel molecular y encontrar así maneras de retrasar o revertir estos procesos. Una de las contribuciones más significativas de Sinclair es su trabajo sobre las sirtuinas, una familia de proteínas que juegan un papel fundamental en la longevidad y el envejecimiento. Las sirtuinas, particularmente la SIRT1, están implicadas en la regulación de procesos celulares como la inflamación, el metabolismo de la glucosa y la resistencia al estrés. Se puede decir que las sirtuinas son pequeños trabajadores que ayudan a reparar el ADN cuando se daña. Sinclair y su equipo han demostrado que la activación de la SIRT1 puede simular los efectos de la restricción calórica, un método conocido para extender la vida útil en varios organismos. Es así que la primera fórmula secreta para dejar de envejecer y hacerte más joven es la restricción calórica. Esta práctica implica reducir la cantidad de alimento que comemos sin llegar a la malnutrición. Según Sinclair, esta práctica puede ayudar a reparar nuestro ADN. La forma más común de practicar la restricción calórica es mediante el ayuno intermitente 16.8. Como sabes, el día tiene 24 horas. Esta técnica implica comer en una ventana de 8 horas, ayunar durante las restantes 16. En lo personal, yo desayuno a las 10 de la mañana, almuerzo a las 2 de la tarde y como a las 6. Modifica este horario según tus posibilidades. Lo importante es que comas tan solo en una ventana de 8 horas y el resto del tiempo ayunes. Durante el tiempo de ayuno solo puedes tomar agua, mate, té o café. No puedes tomar bebidas con azúcar, ni con edulcorantes como la esplenda o la stevia. Ah, y obvio, no puedes comer absolutamente nada hasta que vuelva tu ventana de 8 horas. Si quieres un video completo sobre el ayuno intermitente, comparte este video. Al llegar a 1.000 compartidos, me pongo manos a la obra. Otro aspecto notable del trabajo de Sinclair es su investigación sobre el NAD+, una coenzima crucial en las reacciones metabólicas de nuestro cuerpo. Sinclair ha investigado cómo la disminución en los niveles de NAD+, contribuye al proceso de envejecimiento y cómo su suplementación puede tener efectos antienvejecimiento. Su equipo descubrió que el aumento de los niveles de NAD+, puede mejorar varios aspectos de la salud y la longevidad en modelos animales. Como puedes haber deducido, la segunda fórmula secreta para dejar de envejecer y hacerte más joven es aumentar la ingesta de alimentos que puedan elevar las concentraciones de NAD+, en tu cuerpo, o ingerir suplementos con sus precursores. Productos lácteos, especialmente leche de vaca. La leche de vaca es una fuente notable de ribócido de nicotinamida, RN, un precursor del NAD+. El ribócido de nicotinamida se absorbe y se utiliza eficientemente en el cuerpo para sintetizar NAD+. Pescado, especialmente variedades como el atún, el salmón y las sardinas, son ricos en niacina, vitamina B3. La niacina es un precursor directo del NAD+, y su consumo a través de alimentos como el pescado puede ayudar a mantener o aumentar los niveles de NAD+, en el cuerpo. Además, el pescado es una excelente fuente de ácidos grasos omega-3 que son beneficiosos para la salud del corazón y la función cerebral. Hongos. Algunos tipos de hongos, en particular los champiñones, son fuentes ricas de niacina. Consumir hongos regularmente puede proporcionar una cantidad significativa de este nutriente, lo que contribuye a la síntesis de NAD+. Los hongos también aportan otros nutrientes importantes como fibra, proteínas y antioxidantes. Verduras verdes, como el brócoli y las espinacas. Estas verduras contienen pequeñas cantidades de niacina y otros compuestos que pueden favorecer la producción de NAD+. Además, son ricas en una variedad de nutrientes, incluyendo vitaminas, minerales y antioxidantes, que son fundamentales para el mantenimiento de la salud en general. Además de la alimentación, también es posible la suplementación con ribócido de nicotinamida, NR, nicotinamida mononucleótido, NMN y vitamina B3. Se considera que una dosis segura de ribócido de nicotinamida va hasta 300 miligramos por día. La nicotinamida mononucleótido o MNM suele consumirse a una dosis de 500 miligramos por día, pero se considera segura hasta 900 miligramos diarios durante ocho semanas. En cuanto a la vitamina B3, el humano promedio necesita 16 miligramos diarios. Estos se obtienen fácilmente con la alimentación mencionada anteriormente y no es necesaria su suplementación en la mayoría de los casos. Sinclair también es conocido por su teoría sobre la información epigenética como un factor clave en el envejecimiento. Argumenta que el envejecimiento no solo se debe al daño celular, sino también a la pérdida de información epigenética, que es crucial para la correcta expresión de los genes. Según esta teoría, restaurar esta información podría ser una estrategia para revertir los signos del envejecimiento. Aparte de Sinclair, el campo del antienvejecimiento está repleto de investigadores notables que han aportado teorías y descubrimientos significativos. A continuación, se destacan algunos de estos científicos y sus contribuciones. Elizabeth Blackburn y la telomerasa Blackburn, ganadora del premio Nobel, es conocida por su descubrimiento de la telomerasa, una enzima que repara los telómeros. Los telómeros se acortan con cada división celular y se cree que su acortamiento está relacionado con el envejecimiento. La investigación de Blackburn sugiere que la activación de la telomerasa podría potencialmente retrasar el envejecimiento celular. Judith Campisi y la senescencia celular. Campisi es reconocida por su investigación en senescencia celular. Ha investigado cómo las células senescentes, que han dejado de dividirse pero no mueren, contribuyen al envejecimiento y a enfermedades relacionadas con la edad. Su trabajo sugiere que la eliminación selectiva de estas células podría retrasar muchas patologías del envejecimiento. Aubrey de Grey y la ingeniería de reparación celular. De Grey es conocido por su enfoque de estrategias para la ingeniería de senescencia negligible, proponiendo que se pueden reparar o eliminar siete tipos de daño molecular y celular para prevenir el envejecimiento. Su enfoque es más radical y se centra en la reparación del daño, en lugar de sólo ralentizar el proceso de envejecimiento. Cynthia Kenyon y la genética de la longevidad. Kenyon ha realizado investigaciones pioneras sobre la genética de la longevidad, particularmente en el gusano C. elegans. Descubrió que la mutación de un solo gen podría duplicar la vida útil de estos gusanos. Su trabajo sugiere que la manipulación genética podría tener un significativo en la longevidad. Nir Barsilai y la metformina. Barsilai es conocido por su trabajo en la genética de la longevidad humana y por dirigir estudios sobre la metformina, un medicamento para la diabetes, como un potencial agente anti-envejecimiento. Su estudio TAME, Targeting Aging with Metformin, busca demostrar que la metformina puede retrasar enfermedades relacionadas con la edad. La metformina, un medicamento utilizado frecuentemente para tratar la diabetes, se ha mostrado supremamente prometedor en múltiples estudios para mejorar la expectativa de vida de una persona. Y este medicamento, definitivamente, merece su propio documental. Si quieres que me ponga manos a la obra, déjamelo saber en la sección de comentarios. No olvides visitar mi canal para niños, Tuvi Kids. Allí, educamos a los niños de esta generación con valores que los convertirán en mejores personas y les darán herramientas para afrontar la actualidad. A continuación encontrarás dos cortos documentales que seguro serán de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.